y Carlos Bruss, llama Manny. El Colegio de Abogados de Lima admitió denuncia en contra de Pedro Chavarri por haber cometido graves fallas en el Código de Ética. La Fiscalía allanó vivienda de César y Nostrosa y el Ministerio de Justicia recibe cuadernillo de extradición. El presidente de la República, Martín Vizcarra, enfatizó que la población decidirá referéndum según su criterio. Incendio en edificio de la empresa Deltrón en la victoria, se reavivó esta madrugada ante la dura tarea de los bomberos. El fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, presentó denuncia constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Arauz y Carlos Bruss, pero excluyó a Kenji Diamamani. El Colegio de Abogados de Lima admitió denuncia en contra de Pedro Chavarri por haber cometido graves fallas en el Código de Ética. La Fiscalía allanó vivienda de César y Nostrosa y el Ministerio de Justicia recibe cuadernillo de extradición. El presidente de la República, Martín Vizcarra, enfatizó que la población decidirá referéndum según su criterio. Incendio en edificio de la empresa Deltrón en la victoria, se reavivó esta madrugada ante la dura tarea de los bomberos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Noticias en 10 Minutos. Hoy empezamos más temprano porque en breve transmitiremos la entrevista que le hará Rosa María Palacios al presidente de la República, Martín Vizcarra. Buenos días, Inés. Muy buenos días, Karen, y muy buenos días para todos ustedes. Sean nuevamente bienvenidos a este resumen informativo Noticias en 10 Minutos para que usted siempre esté bien informado por aquí, por RTV, la televisión en tus manos. Y desde aquí precisamente ustedes van a poder ver esa transmisión, como bien lo anunció Karen, de la entrevista que le hará Rosa María Palacios al presidente Martín Vizcarra. Así que no se mueva terminando 10 minutos. Vamos con eso. Por lo pronto nos vamos con el desarrollo de la información del día de hoy. Y tenemos que empezar con esta importante noticia y es que el Ministerio Público, en cabeza del fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, ha presentado denuncia constitucional en contra de PPK, Mercedes Arauz y Carlos Brubos por las presuntas negociaciones de los votos en el Congreso para evitar la vacancia de Kuczynski. Karen, pero lo que llama la atención es que ha dejado por fuera a Kenji Fujimori y a Moisés Mamani. Pero, por supuesto, Mercedes Arauz no se quedó callada y pasadas unas horas se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Y nosotros tenemos el tuit, lo estamos viendo en este momento en pantalla. He tomado conocimiento de la denuncia constitucional de arroba Pedro Chavarri. Solo confirma el uso político de la Fiscalía del Perú. Es una acusación exprés, sin pruebas, sin respetar mi derecho a la defensa. No rendí manifestación. No me asustan los fiscales sicarios. Sí me preocupa el Perú. Fuertes declaraciones entonces de Mercedes Arauz a través de su cuenta de Twitter. Y nosotros seguimos hablando del cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, porque se le viene la noche. Aparentemente podría ser suspendido de su cargo de abogado y por lo tanto no podría ejercer su cargo en el Ministerio Público. El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima admitió la denuncia en contra del fiscal de la Nación por haber cometido graves faltas contra el Código de Ética que rige la actuación profesional de los abogados. Se dará inicio al proceso disciplinario correspondiente antes que el colegiado tome una decisión final. Vamos a estar muy atentos para ver qué es lo que pasa entonces con Pedro Chavarri, el fiscal de la Nación. Así es, Karen. Ahora tenemos que hablar de otro polémico personaje del Perú. Se trata del ex juez supremo César Inostrosa que como sabemos se encuentra detenido en España luego de fugarse de acá del Perú. Era un prófugo de la justicia. Él se fugó, pero por supuesto las autoridades hicieron todo lo pertinente y lo capturaron. Ayer anunciamos que la Sala Penal aprobó ya la extradición de este personaje y precisamente posteriormente el Ministerio Público allanó su vivienda. Lo que estamos viendo en imágenes es bastante importante. También tenemos imágenes del allanamiento de la vivienda. Nosotros estamos a la espera por supuesto de que las autoridades nos puedan brindar información de lo que se ha recaudado en este allanamiento. La presidencia del Poder Judicial informó que envió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cuadernillo de extradición de Inostrosa para su aprobación. Luego el documento debe ser evaluado por el Consejo de Ministros antes de ser remitido a España para su tramitación y ejecución a través de la Cancillería. Por supuesto todos estamos expectantes y vamos a ver entonces Karen qué va a pasar con este allanamiento. Y pasamos a otros temas importante esta fecha por favor anótenla en su calendario porque el 9 de diciembre se llevará a cabo este proceso de referéndum en donde tendremos que responder sí o no a cuatro preguntas que tienen que ver con la reforma constitucional. A propósito del referéndum el presidente Martín Vizcarra ha dicho lo siguiente la población decidirá referéndum según su criterio. Señaló que la posición de su gobierno respecto a las cuatro reformas que serán sometidas a referéndum se mantiene pese al fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la modificación del reglamento del Congreso referida a la presentación de la cuestión de confianza. El jefe de Estado destacó que la sentencia se refiere solo y exclusivamente a la modificación del reglamento que hizo el Congreso y no guarda relación con las reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo. Así es Karen y nos vamos inmediatamente con imágenes del incendio que se presentó anoche en el distrito de la Victoria específicamente en el edificio del truco están viendo ustedes en imágenes lo que fue anoche y bueno bastante hay que destacar además Karen la labor del cuerpo de bomberos de 27 unidades 130 bomberos anoche pudieron controlar las llamas que ustedes ven en pantallas pero lastimosamente a las 5 de la mañana aproximadamente este fuego se reavivó pero ahí está en presencia por supuesto el cuerpo bomberil para poder nuevamente controlar las llamas hasta el momento no se reportan heridos y hace presencia entonces la autoridad pertinente para seguir controlando este incendio por supuesto nosotros vamos a seguir informando y hasta aquí noticias en 10 minutos este resumen informativo no se despeguen de la señal de RTV porque a continuación viene la entrevista que le hará Rosa María Palacios al presidente de la república Martín Vizcarra y nosotros también Inés tenemos una información importante que compartir estimula tu mente con pasatiempo un suplemento de 8 páginas con más de 20 juegos así es ediciones nuevas cada sábado adquiérelo en el kiosco a tan solo un sol ahí está entonces en pantalla la invitación para todos ustedes y con esto entonces nos despedimos pero tenemos que agradecerles a todos ustedes por su sintonía e igualmente a la tienda YouTube que tiene todo lo que tanto buscabas los mejores diseños en prendas femeninas para armar el look que prefieras nos despedimos entonces no sin antes desearles una excelente mañana y que Dios los bendiga hasta pronto lindo día bendiciones a la tienda y que Dios los bendiga